Día 12, 1, 2, enero 2002, disfrutamos al ver dolor en sus ojos No nos vale la excusa de que queréis tener hijos, un nuevo espejo Sería lo mejor iros lejos fijos, ¿sabes? Somos los que muchos quisieron ser la escritura Y dentro de los datos que quieren los dais fuera, el nivel llora Y amuro por compasión, tensión se fue cortado un soplío ahora Conmigo sin pestañeas pierdes, son tantas Almas asesinadas, no esterlos ebrios como casca Escucha a estos vagos, me dan arca Llama a un sí, nos vemos en el hangar, venga Ellos tendrán que andar con candado en el culo en castidad Porque vamos en línea con el actividad, hey Me miráis como un niño en los tatuajes No me columpio, me doy mi toque y lo cambio Si capto un micro limpio, hoy recibí un envío En Málaga si quiero hace frío Mejor que yo no creo, amor agrio Viva óleo, a ti más frío folio Hip hop la folie, Rafael melancolí Me vi, con ojos como filos de moneda Mi groscosa buena me da Y pasada rápida, nubes reflejadas en la luna del villano Si es un rastellín, hoy vi caer la rain Anduve bosque de men, llevados como peguén Sentí mucho bein, tú sientes hoy lo sé, my flame Disfrutar de ti Afí de agoní, de armoní Estructuras tristes rojas en sinfonía Déjame disfrutar de ti O desconfiar de ti One kiss, one love, one love, one kiss Disfrutar de ti One kiki One kiss, tú y yo en Dunkin', hoy empiezo aquí Corazones en ceniza, en polvo de tiza Entrizas por ti quizás por querer demasiado Entenderás que todo va rápido como un látigo Sentimientos primáticos, primáticos Ataqué a mi linfocito, todavía guardo tu foto No pasaré de ser episodio piloto No pasaré de los andamios Hoy rompo en adallo, esperando el rayo No habrá más mayo, ni habrá nunca amor mayor Más micros con espinas, más de un final Más odio filial, lo siento por ti, oh Johnny Boy Mi historia empieza hoy Tanto gilipollas y tan pocas balas Como Andrew Dice Clay No os extrañe que mi flow hostiala Colecciono flyer con vuestras caras Espera, chaldrís por la entrada De vuestro culo, ahí penetró de todo A tu la pala, juro, joderos jamás Oirán vuestros gemidos Somos valiosos como Gema, mal que más Cuando hay química, aquí capaz Es que hay controversia, joderte al máximo Me sabe a disfrutar de ti El rap es lo mejor, convierto en cromo Cuando el rock rincón aclamos como quiero Disfrutar de ti, oh fucking Hinto los codos y sus peches sin fin Yo no hago New Jack Swing A disfrutar de ti Detengo el tiempo en el instante en el que lloras Un wax, me pongo a verte y eso es Disfrutar de ti Es tarde, titi Hoy hay tristeza en Huikiki Es hoy tu ruina me pones feliz y me hace Disfrutar de ti ¿Qué culpa tengo yo si al mes de grabo un disco? Yo hago 30 veces mejor Y solo hago jodero Tienes que situaros mi sprint Puedo asediaros el hype Esta que trina cagaron Esa hay lágrimas, es pa' mataros Daros una manta a palos Con base de baseball de aluminio caro Con guantes deportivos claros Solo veréis las estrellas Reflejando estrellos Enterados bajo el lago Aún estéis a tiempo de algo Es algo claro Largos cielos nublados Son cielos nublados Pa' todo el mundo Y un dos, un dos Por muchas vueltas que le dé la tabla Y hace dos días que no me hablas Mantengo charla con el papel de las paredes Toda muy tensa Tengo libreta llena de estas cosas que canto Y me digo guárdalas pa' el fuego Cuando no frío si el clima quiere Detengo en mi cabeza En imágenes lenta Y hasta de lumiere Nada más que pa' poder Disfrutar de ti En conciertos desconocidos Me ven a hacer esta mierda Y estoy ahí arriba Solo pensando en que quiero Disfrutar de ti Del tipo de ti Y de forma de ti Y en pista vivo derretí Y en mi sí que metí Disfrutar de ti Metí el flow el balich Y si hace así Tú suelte y Patrick Yo de mil Robert Patrick Yo quiero Disfrutar de ti Tú disfrutar de mí Y yo de mis cómics Do you know me? Yo a ti sí Quiero Disfrutar de ti Disfrutar de ti Disfrutar de ti Disfrutar de ti Tenéis vuestras nubes Sobre vuestras solas Mortales como Libia Lleopride 200 No Yo 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 Me